Chacarera, chacarera, tú que siempre estás cantando Dime que ha venido hacia la gente que está llegando Chacarera, chacarera, tú que sabes Chacarera, chacarera, tú que siempre estás cantando Chacarera, chacarera, tú que siempre estás cantando Chacarera, 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 tú que siempre estás cantando ¡Bravo! ¡Aplausos! Con la próxima vamos a promover el gran victor ¡Ah! ¡Vamos, paciente! ¿Vas a salir? ¡Sí! ¡Vas a salir!